Y tenemos que emigrar la de Reynor para que no reciba daño Tenemos que emigrar la de Reynor Ahí el pistolo Ya está, la misión completa Eso es No hemos tenido que matar a todo el mundo Podíamos hacer esa estrategia Y me la pasaba Y eso lo he reclutado Vale, ya estamos en otro capítulo Porque se está grabando todas las de golpe El triunfo Vamos a ver Hola, YouTube Hola a todos Sé que estáis muy preocupados por la fuerza de ataque confederada Pero primero tenemos que discutir un grave asunto Parece que nuestros discos de datos no contenían nuevos diseños de armas La teniente Kerrigan os lo ha explicado Todos sabéis que los confederados cuentan con un programa para humanos psíquicamente dotados A los que entrenan para que sean fantasmas Pero aquellos que manejan el programa han descubierto que los Zerg están sintonizados con las emanaciones psíquicas de los fantasmas Así que los Zerg están aquí por ti, cariño Esto se vuelve cada vez más interesante Cállate Han habido cantidad de investigaciones secretas relacionadas con los fantasmas y los Zerg Lo que nosotros robamos era una pequeña pero crucial pieza del puzzle Los planos de un emisor trasplanar psiónico de forma de onda Los emisores transmiten impresiones nerviosas de un fantasma Pero a una magnitud mucho mayor Estas cosas cruzan los mundos Se amplifica la atracción O sea que nos sacrificaron Estoy diciendo que los Zerg son un arma secreta desarrollada por la confederación Estoy diciendo que todos erais sujetos de una prueba de armas de los confederados Al igual que hace una generación destruyeron Coral con armas nucleares para establecer su dominio Estos son los hijos de Coral Utilizarían a los Zerg para acabar con sus rivales Solo que esta vez no habría un traje ¿Quién podría imaginarse que los alienígenas eran sus creaciones? Claro No Ellos serían alabados como héroes por venir y destruir a los Zerg Ha llegado el momento de que la confederación pague por sus creaciones Tiene sentido, ¿no? Y yo sé cómo hacerlo La teniente Kerrygan va a colocar un emisor en el campamento base de los confederados Comandante, tú la escoltarás Cuando lleguen los Zerg O sea, vamos a sacar los Zerg para matar a los confederados Y podremos escapar Ahora, adelante La misión, o sea, resulta que aquí, según Arturus Los confederados están utilizando a los Zerg Porque son su propia arma, son su creación Y con eso sí, emisores podían atraerlos a cualquier planeta Y por lo que dice, ha descubierto que Marsara era un experimento de armas Y por eso nos abandonaron allí Por eso vino a salvarnos a... A... ¿Cómo coño se llama? Se me ha olvidado el nombre ahora De Arturus Menz, coño Se me había ido la cosa Entonces ahora, como los confederados son los malos Porque, por todo eso Vamos a destruirles con su propia arma Con el emisor siónico Con el si emisor Y los objetivos son Llevar el si emisor a la base enemiga Y que Karrigan sobreviva Vamos a ello Vale, pistas cerca No, muestra pistas alicio No Arturus, tengo mis dudas en cuanto a todo esto Creo que nadie se merece ser atacado por los Zerg Sé que estás muy implicada personalmente en este asunto Pero no puedes dejar que tu pasado nuble tu juicio Cumple con tus órdenes, teniente ¿Cómo mató a un tonto? Sí, señor Pensando la misma cosa Sería un placer Pensando la misma cosa ¿Sería un placer? ¿Qué es? Estaba pulsando la Q en vez de la A Pensando la A Estaba pulsando la Q en vez de la A Necesito mantener el si emisor lejos Gracias, la vida Ahí tengo todo esto a mi disposición Ah, vale Que esto Es que no me acuerdo de la misión O sea, todo esto En teoría O sea, lo tengo que perder En plan Está destinado a perderse No, ya miré al mapa al principio de la misión Y digo Hostia, si no puedo salvar Todo eso En plan ¿Cómo lo salvo? Y eso supli-dipo Parece que también lo vamos a perder Porque hay un plan que hay Tenemos una Science Vessel Esto no lo teníamos hasta ahora Capitura defensiva Onda derecha Y MP Y irradiar No me acuerdo de esas skills ya Vale, pues tenemos que defender todo esto Control 1 Control 3 Control 2 Vale, vamos a ver Vale, el Kerrigan ¿Dónde la tengo? Necesito un grupo de control para el si emisor Reparar la de su PC Y... ¿Dónde está Kerrigan? ¿Dónde está Kerrigan? ¿Dónde está Kerrigan? Aquí Kerrigan con control 8 El si emisor con control 5 Y lo tenemos que llevar a la vez con Fedora Aquí seguro que podría hacer algo parecido a lo que hice en la misión anterior Pero... Vamos a jugar lo normal, supongo Ya podemos hacer tanques y bolears con esto Vamos a hacer el Kerrigan El coso este De hecho podía haber volado esto Y puedo salvarlo O sea, no tenía por qué perderlo Y vamos a repararlo Antes de que se quede Ahora mismo, señor Preparado y listo ¿Rock and roll? Preparado y listo Estoy preparado Me parece que voy a perder otra jugada Y por aquí había un tanque que no quiero que llegue Porque se se coloca No hay nunca que voy a estar jodido Estoy preparado Pues te he preparado para marcar el señor ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado? Cuatro, si lo reparo No tengo que construir luego una Que me... Ahorra tiempo Así que quieres machacarme Así que quieres machacarme Así que quieres machacarme No hay bastantes mineras Ojo El microte es bastante... Super... Loom Si no vamos a ver No hay bastantes mineras Vale, el señor está en verde No hay bastantes mineras Aquí tenemos para expandirnos Pero solo cuando tenga tanques Ya lo puedo hacer No hay bastantes mineras Así que voy a investigar En Starcafuna se investigaba el modo asedio Voy a investigarlo primero Con la S No hay bastantes mineras Voy a investigar primero el modo asedio Tenemos velocidad de buitres Tenemos a... A las minas de los buitres también para investigar De suplipo y... Jodido Tengo que... Hacer un suplipo Ah, me expandiría pronto Me expandiría pronto No hay bastantes mineras Porque estos mineras son... Un poquito así No hay bastantes mineras No hay bastantes mineras No hay bastantes mineras Preparado y listo Siiii Vale, sí, sí, sí Lo siento aquí Me engañan el tanque Y con este... Y con este... Es de doctor La... La science La nave científica No hay bastantes mineras No hay bastantes mineras Supósitos extra de suministro Para que ya había... Aquí Vamos a hacer otro No, todavía No, todavía No, no me acuerdo No hay bastantes mineras No hay 150 un tanque Vamos a hacer un push con tanques Hay... No hay bastantes mineras No hay bastantes mineras No hay bastantes mineras Luego nos vamos a expandir Mientras... Aumento del número de ataques Ah... Me gustaría poner un bunker ahí Me gustaría poner un bunker ahí Me gustaría poner un bunker ahí No hay bastantes mineras Cebo, conseguí colar a Reynor donde el Nora. Lo hice rápido, en vez de pasármela... Esto moda sitio con la O. Hostias, está muy lejos. En vez de pasármela matando a todo el mundo, me lo firruñé. ¿Cuál era esta misión? En esta tengo que llevar el emisión siónico, que lo tengo aquí, a la base confederada para atraer a los Zerg y que maten a los Zerg a los confederados. Nos han dicho que los Zerg están usando a Marsara como zona de pruebas, de armas, que habíamos sido abandonados y que teníamos que llevar el SIEMISOR. Que habían descubierto que los Zerg son de producción confederada, o sea que son un arma confederada. Y con este SIEMISOR lo llevaban a los Zerg a los mundos que querían destruir. Entonces la colonia Marsara fue una prueba de este arma. Y por eso nos sacrificaron y nos abandonaron. Quiero defender el SIEMISOR, que Kharrikan no muera. Y llevar el SIEMISOR hacia la base confederada. Así que voy a hacer un usito de tanques, si bien rico. Y pues vamos a llevar... Para esto podría hacer la misión, o sea, lo que hice en la misión anterior después de planeado, de hacer el SIEMISOR y llevar directamente el SIEMISOR tanqueando daño. Pero lo vamos a hacer matando a todo el mundo. Lo vamos a hacer matando a todo el mundo. Vale, va siendo ahora la expandencia. Tenemos tres tanques. Esto está más o menos defendido. Para quitar el modo asedio... ¿Cómo se hace? Modo transición. Con la auto. Vale, vamos a cortar burkes, vamos a cortar marines. Y vamos a expandirnos. ¿Por qué no podemos expandir aquí? Y antes tenemos que... Derrotar al SIEMISOR que no está en modo asedio, así que... ¿Puedo ponerme yo en modo asedio? Dándome vision con la SIEMISOR. Vale, se mueve la SIEMISOR. Si se acerca aquí va a morir. Tengo una SIEMISOR. Eso es. Vale, vamos a poner este en la SIEMISOR por aquí. No traje ninguna SIEMISOR. Y vamos a hacer la expansión. ¿Era CC? Comencem. Ahí está. Seguimos la producción de trabajos aquí. Volvemos a hacer marines. Y ya tenemos un buen número de tanques. Pero vamos a seguir haciendo... Mira, vamos a nominar porque acaba de hacer este sitio. Vale, esto así. La SIEMISOR. Presentándome la SIEMISOR del HIGHGROUND. Eso es. Tenía un DIN TANICU por aquí. Necesito quizá otra SIEMISOR o algo que me dé SIEMISOR del HIGHGROUND. Vamos a hacer espectros. O también podría colocar los tanques directamente en el HIGHGROUND. Pero... De momento vamos a tomar las posiciones lentamente. Aquí ya vamos a poner el Rally abajo. Porque creo que... Por arriba tampoco va a venir tanta gente. Ahí va a ser confederada aquí y demás. Pero creo que eso está definido. Quizá por asegurar voy a poner un tanque. No hay bastantes unidades. Incorporándome al servicio. Esto va a ser con el HIGHGROUND. Tenemos el COSO. La carga la voy a mostrar la línea de minas. Y esto va a ser con el HIGHGROUND. Tenemos cuatro. Rally point aquí. Tenemos la base rodeada de tanques. Y tenemos al colega que lo voy a mantener para el HIGHGROUND. Y estamos visiendo el HIGHGROUND aquí. Lo voy a mantener patrullando aquí. Y este va a patrullar. Es con la R. ¿Me recuerdo? Es la primera parte. Y estamos visiendo el HIGHGROUND de todo eso. Entonces ahora. Tanque a Rally point por aquí. Tenemos visión de todo el HIGHGROUND. Vamos a acceder a RECINERIA. Y aquí el Rally point. También va a ir aquí. Pues aquí. Seguimos produciendo marines. El tanque que hice no lo envié a CREMADO. Por si acaso. Que no me vaya a palmar. Que se regane algo y ya llegamos. Vale. Se está patrullando bien. Se está patrullando bien. Vamos a hacer otro... ¿Qué se llama? Otro espectro. Vamos a hacer por aquí. Con supleo no puedo. Vale. Igual de supleo... Pues no voy sobrado de supleo. No voy sobrado de supleo. Esto lo estoy teniendo. Control 5. Set. Vamos a incrementar la producción de tanques. Y haré... El buen push. Incorporándome al servicio. Sí, señor. Sí, señor. Espectro. Esperando órdenes de la... Para esto es el espectro. Tengo un buen número de marines. Podemos seguir enviando oleadas suicidas. A la... Este es el control 6. Así que quieres machacarte. Incorporándome al servicio. Los fuerzas están siendo atacadas. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Adelante. Vale, tanque fuera de... Fuera de serie. Adelante, capitán. Los fuerzas están siendo atacadas. Incorporándome al servicio. La defensa está asegurada. Va a ser un controlador. Vale, ya he perdido el espadrón surgido. Eran solo 12 marines sin... Sin que incinerar. Eje. Igual aquí tengo mis tropas en patrulla. Era con la R para patrulla. Aquí está todo bien defendido. Tengo un buen número de tanques. Bien repartidos y demás. Si vienen a atacarme por aquí... Este tanque lo va a ser. ¿Por qué? Está muy bien. Vamos a dejar esto en asedio. Y esa parte ya está defendida. Lo que no sé es dónde tengo el... Puntos de patrulla. Vamos a ir avanzando con algunos de los tanques. Puntos de patrulla. Voy a hacer la Academia de Fantasmas para investigar el... Incorporándome al servicio. Vamos a ir con el... Más uno de ataque. Vamos a hacer la Academia de Fantasmas. No sé qué botanilla. Para investigar el rango de los mares. Poder mezclarlo. Poder mezclarlo no es mejor. ¿A ti que quieres machacarme? ¡Listo para empezar! Identificar objetivos. A ti que quieres machacarme. ¿A ti que quieres machacarme? ¿A ti que quieres machacarme? ¿Por la somedad de la vidión? Vale, con dejar esos dos tanques en defensa, porque este tanque, bueno vale, voy a dejar también este defendiendo. A partir de ahora, todos los tanques nuevos van a ser para atacar. Depósitos extra de suministro requerido. Vale, vamos a cerrar. D, C, D, W, D. Tenemos acá en el Fantasma, C, D, C, D, Almanche. Depósitos extra de suministro requerido. Y aquí, hace cuatro suplices a la vez como... La gente no sabe más, creo. Para no volver a tener que acordarme de hacer suministro. Vale, me hace un ataque a esta frente. Y estoy flotando milagres de la ostra, así que debería hacer más barracas y más cositas, pero... Vamos a sudar, polla. Me vamos a tocar. Vale, esto es control 6 y los cantos nuevos van a ser control 7. Control 7. Control 8 a click, control 7 a click... ¿Joda serio? Había bastante ahí. Están siendo atacados. Mejora completar. Hostia, de hecho, he subestimado esta pantalla, por favor. Había mucho más de lo que... De lo que es... Vale, pues vamos a hacer dos barracas más. Mi producción es demasiado lenta porque solo tengo dos barracas. Era con la B. A, G, B. No, era G, B. G, B. Tenía muy pocas barracas. Sí, he flotado muchos millones por ello. Ahora el Control-2 va a pasar hasta aquí. Tengo todas las barracas. La barracas de abajo la voy a volar y la voy a... ¿Era con la V? La voy a volar aquí. Cinco barracas fundas. Oh, era una gran cantidad de tanques a menos seis. Sí, a pesar de tener el modo asedio, no pude... No pude con todos. A pesar de tener a mis tanques sin modo asedio y los suyos sin modo asedio. Creo que no necesito más trabajadores. O sea, estoy flotando miles de lados que hemos. A mí pero necesito solo supris de vez en cuando. Y ya está. Y un par de más barracas mal, voy a hacer. Secuencia de aterrizaje inderrúntida. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Tona de aterrizaje inaceptable. Todos los rally pueden salir. Todos los rally pueden salir. Todos los rally pueden salir. Vale. Vamos a hacer... ¿Dos barracas más? Sí, venga. Una barraca. Venga, a seis barracas. Tenemos rango, más uno de defensa. Parece que aquí se pone la cosa ya más interesante. Ya no puedes tomarte a la ligera a este estando. Entonces aquí, control seis. Control siete. Seis a clic, siete a clic. Seguimos la producción, 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 producción. Dos fuerzas están siendo bajas. Buenas, señor. No puedo tomar, no puedo tomar. No puedo tomar, no puedo tomar. Proción, 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 proción. Debemos siguiente oleada de marines. Control seis, a clic. Aquí ya me estoy imponiendo. Aquí ya me estoy imponiendo. Proción, 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 proción. Tanque. No le dais a cifra, no le dais. Me dais a cifra, me dais. Me dais a cifra. Me dais a cifra. Me dais. Vamos a ver cómo da esto. Me ha sobrevivido un ataque. Más personas que están haciendo además. Producción, 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 producción. Esto, Harley point aquí. Harley point aquí. Aquí. Marien, 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 marien. Aquí ya no estoy ni siquiera sacando minerales. ¡Listo para empezar! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay bastantes minerales. Los guardas están sin contactos. Ahora está bien. ¡Sí, señor! ¡Destino! ¡Vuélvete! ¡Absolutamente! ¡Sí, señor! Marien, marien. No hay bastantes minerales. ¡Destino! ¡Vuélvete! Ahí... Ah, la Saiyan Bessel, la Saiyan Bessel. La Saiyan Bessel. Oh, computada. Me está atacando con Spectre o San Invisible. La Saiyan Bessel, que es de mi doctora. Si pierdo la Saiyan Bessel, no puedo hacer otra. Así que... Necesito una torre de control aquí. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Espera, aquí ya me estoy imponiendo. Vamos a hacer esto. ¡Pósito! Pósito más marines. Marines. ¡Boom! Para dentro. Estoy aquí que no caben. De hecho, si envío todo esto en un flood de marines, ganamos. Ahí ya está el tanto. ¿Rocanros? ¿Rocanros? ¿Así que quieres machacarme? Producida, marín, 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 marín. ¿Los cuerdas están siendo atacadas? Vale, tenemos las ahí en Bessel para... Los buitres... Mejora completa. ¿Los cuerdas están siendo atacadas? ¿No hay las manos de serienes? Vale, ya con el club de marines, ya... En el club de marines, ya nada más. Marín, 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 marín. ¿Listo para empezar? ¡Hóvenes, señor! Así es de sección muy corta. ¿Los cuerdas están siendo atacadas? Vale, ah... Seguimos. Ahí es donde tenemos que llevar al... Bueno, tenemos que llevar... El C-Emissor. Así que... ¿Dónde está mi C-Emissor? Ahí está. Junto con Carrigan. A Carrigan no tengo que enviarla, de hecho. Ah... Vale, le vamos a escoltar esto en follow... Esto en follow... ¿No hay follow? Sí, sí que hay follow. Ah... Va a tener escolta propia esa. Vamos a enviarla de aquí. Ahora me tengo que posicionar alrededor para que nadie pueda llegar. Así que vamos a avanzar. Vamos a tomar posiciones aquí. Con los pranks vamos a... Tomar posiciones de serio más cercanas. Vale, me sigue aquí. La escolta va muy retrasada. Voy a la ver el segundo. Y el C-Emissor... Te lo prometo. Haremos todo lo que haga falta para salvar a la humanidad. Nuestra responsabilidad es demasiado grande como para hacer menos. O sea que Menx va a ser el salvador de la humanidad con esto. Victoria, sé que las misiones se pueden pasar muchísimo antes. Ah... Pero yo me lío a maquillar y demás. Ah... Aparte mucho más seguro. Ah... Haciendo esto, jugando como si fuera una partida de ladder, competitiva. Ah... Pues habéis visto. Ah... Llegas con un montón de tropas y no puedes hacer nada a la máquina. Y si pici. A ver... Pues esto ya que el gas es inagotable. Bueno, en teoría se sacaba pero se puede seguir explotando. Solo que se saca mucho menos. Ah... Si no recuerdo mal... Ah... Antes se sacaba 8 por cada recogida de gas. O 5. No sé. Y cuando se gasta el... El... Geyser de Vespeno se saca 2. O sea, aquí no se... No se termina de gastar del todo. Vale, pues misión completada... El... No sun! No se trata de Celticому sin vuestra servida. Sao todos nos sin구요. So, el mandor es... ¡Más de tan cerca! Todo entonces más lejos. ¡T Environ! ¡Gracias!